Mira, tu, este... Tengo este 360 ¿Cuál? ¿Esto no lo tiene? ¿Qué? Este, tu estabas así ayer ¿Por qué? No, no, sexy sad boys de casamento No, no, sexy sad boys de casamento A ver, Moons Con la que me van a tratar de capturar ¿Cuál capturan? ¿Vendieron el letrero? Ah no, el letrero lo perdimos Ah no, eso es otra cosa Pero papita, por eso tenemos una pala Ok ¿La quieres tú? Tírala pues Eh, está medio complicado Las lunas que podemos ir A ver, escuchen, escuchen Experimention Está en eclipsado Asurans está inundado Bow está inundado Offens está inundado, March está inundado Y el resto no lo podemos porque hay que comprar ¿Qué significa eclipse? Hardcore Que todo te coge Uy, ese Y luego pa valor Ahí cogen Eh, traigo ganas de un balosito Bueno, eh Bueno, yo no tengo balos Ayer Ayer el efecto en el que yo andábamos Pero o sea On top On top Oigan, pero compra un uniforme Quiero verme ¿Qué mejor? ¿Inundado o eclipsado? Eclipsado, güey Eclipsado Dale al eclipsado, güey A mí me caga el inundado Eclipsado Es que el inundado Tienes como que cierto tiempo Antes de que se inunde todo el mapa Y el otro Y el otro Tenemos siempre tiempo Antes de que vale verga Pero pues la chile mínimo Te puedes cuidar un poquito más Con el otro Vienes esas partidas ayer Acá sale el weather Vienes anoche, peto Ah, eh, eh, eh Bueno, ahorita la c... Pero viene, viene, viene Pavo o qué? Que si, verga Uy Que miedo Que queso no? Caen, si Quitón Oigan, pero queso no? Shhh Shhh Cate Ya me morí Ya me morí Le caí en la boca Le caí en todo el hocico, güey Le caí en todo el hocico No, peto Ya no te bajes, hijo No se oye, Beto No se podía salir de la nave ¿Qué es loco? No puedo salir No puedo salir No puedo salir ¿Estaba ahí? ¿Qué es esa merda? Estaba subido ahí La araña no te hace nada hasta que no toques las telarañas, hijo Ah, bueno, también si te la pegas en el hocico Pues ahí sí, pero... O sea, le puedes pasar cerca sin pedos Cos то ¡Está zitten puo y se causamiento! Que era eso? ¿Qué era eso? Ay, pero si pueden pasarle corriendo Ah, no, entonces no Ahí, ahí tienen cosas Eh, ya no hay nada, ya no hay nada Tú quédate en la pantalla que ve Tienen un bicho cerca No puedo hablar Ha de ser el perrito, güey Ya no, güey No, el perrito no Ah, sí, ha de ser el perrito ¿El perrito qué, güey, o qué? Pues dice el geber que solo te lanza veneno, pero yo no lo he visto ¿Viste enfrente? Igual no le estoy hablando, déjale a ver qué hacen No toques las telarañas, hijo Tócame la riata mejor Ya no hay nada ahí Le pitan ahí Eh, de enfrente tienes algo En esa puerta ¿Algo bueno o algo malo? Ah, no, algo bueno No, no, no No, no No, hombre, yo soy el que anda dando los clowns Y soy el morilo Imagínate Y ando viendo la pantalla desde la cámara del geber Luego me cambio a la tuya ¿Qué razón, güey? ¿Ven un juego? Ah, ni idea Todo se escucha que al geber se lo quieren coger No, pero está como elevado, güey Pero aún así el perro si te agarra del piecito Si traspasa ya mamaste No Mejor brinca donde está la calabaza que ver Para que si no te vaya a agarrar de abajo Está chida la linterna potente, ¿no? Sí ¿Sabes tú a mí qué está chido? ¿Qué? Estaría súper chido que un puto perro No estuviera abajo de la perra, nadie No, porque estaba viendo que había, güey ¿Ya fuga, no? Ahí no tienen nada Si quieren ya fuga Ya tienen cositas Al tiro, acuérdate ahorita que regresemos, güey Porque vete la araña a la mitad Para que no te la Comas Espérame, mamón Yo voy lento, güey Estoy bien atascado Tengo 82 libras Pásale algo, le peto Sí Tú también, pinche atascado El otro cabrón no agarra nada Ja, ja Pinche peto, güey Tú también Es el del veneno Es el del veneno Ese no Pero si ahí lo tienes, hijo, en el piso Cuidado con la Cuidado con esa madre Cuidado con esa madre Por aquí De la vuelta, nomás de la vuelta Pero por aquí, güey Es derecho Sí, güey Pero no haga ruido, mamón Oh, güey Pero la mamada, güey No haga ruido Y tira la madre esa Y a mí no me escuchan Perro estúpido A mí no me andes Shushando Bitch Ya corre, hijo Ya, ¿qué te haces? Quisi chitone, petum ¿Pero por qué dejaste las cosas? No, a ti no A ti no, hijo A ti no Uy, güey Si están pinche infestados Y tienen uno Son tres En total Ya vi uno Hay dos cerca de la nave Y uno Como a su izquierda ¿Por qué no? Allá vi Si te tiras Hace ruido Te voy por ti Bien entendido Ah, parece que los objetos No los detecta Como sonido ¿Vas a devolver qué? Ah, no, manches ¿Vas a estar haciendo viajes Chiquitos? No, mames Optimizar el tiempo Es de que Un pinche perro Te vea No, mames Ya mamaste Vete a la verga, güey Ya van dos veces Si, cuando ves Madrecita Así saliéndote De la tierra Es el puto Pinche gusanótico Si, güey Pero pues era Era el gusano, güey O el puto perro, mamón Por eso está eclipsado Vete a la verga Le petan la tiene Bien difícil Si no se da prisa Le va a pasar lo mismo Bueno, puede subirse, güey Alguien está en una esquinita Métete al fondo, métete al fondo Al fin voy a hablar No voy a hablar Cállate, cállate, cállate Ya estábamos yéndolo Cállate, cállate No estábamos yéndolo No pasa nada Sí, güey Pero está en la puerta, mamón No importa Cuando se mueve la nave Ya se caen de la nave De la puerta No, güey Se quedan ahí, güey No, no, no Se quedan ahí un rato Lleva a regresarme Para cuando hablé Y esto está cerrado Así que no pasa nada Pero si te las pasan, hijo Los perros No No, pues ya Que te hagan cosas Que experimenten No, pues es que no le dices tu hijo ¿Y por qué le voy a decir? El que se queda en la nave Es el que le da los calados No No Eso es cuando tengamos la cosa para hablar No se lo arreglo yo No te apures Elegí una luna ¿Cuántas linteras pido? ¿Dos? Una Tú tienes Ah, no puedo No puedo Elegí una primero, creo A ver, las sencillitas A ver, las sencillitas Ajá Porque es eso Gastándolas Gastándolas Como el otro Que se compró un chingo No, ¿no? Eh, muteate en el Discord Ah Es que al Gieber le gusta rolear Y que pierde gracia, si no La gracia es perderse, asustarse Pinche Gieber No Nunca salió Yo me asusto igual Voy a salir No, hijo Si podías Todo era cuestión de fe Bueno, el Phil tuvo fe Y la fe le falló No, él fue el pendejo Que fue el trabajo Me están diciendo que se cae Y, hermano ¿Para dónde? Nah, pues también le cae en el ocipo Ese güey estaba ahí abajito De la pinche De la nata se lo papeó bien padre Eso fue como una escena Caí, caí en la boca yo Ese güey ni siquiera tuvo que acecharme Que caí en el ocipo Seguimos en la misma luna, eh No sé, güey No, ahí cambia Yo no vi dónde estábamos Ahí cambie, ahí cambie Le doy Pedí cuatro walkies y dos linternas Ya sé, pero le doy Pues sí güey No, qué buen juego Buenas Oh, oh No se vaya antes de esperar la grisera Compraba que cosa Con lo que hay Con lo que compraste hay ¿Dónde cae Phil? A veces cae a la izquierda, a veces a la derecha Yo me acuerdo que en un mapa parecido a este salia a la derecha Aquí no se Ay callao 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 Ay perros déjala a la linterna Ahí esta Ahí esta Están en la dispa ahí al lado. No, 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 no. acá se muere el camino así que hay para el otro lado izquierda no, izquierda no hay nada izquierda no hay nada dije hay que hacer parkour más creo y se quitan no se puede seguir pendejo saltá una pared saltá como vamos a llevar a esto esa persona como tan siquiera es el geber el geber esta bien loco wey y saltá para que te quedas quieto me da ansiedad wey salta yo puedo saltar con esto encima si pero fíjate tu estamina un mapa de parkour me llevo a la verga cuando a mi no me gustan estos me dan ansiedad dame un beso cambio una 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 Me pierdo, no encuentro para cerrar la porquería esta. ¿Cómo volvemos? ¿O se encuentran a exit? Acá hay una key. Acá hay una key, agárrenla por favor. ¿Dónde, güey? Ahí ya robé el espíritu. Tienes que ir escaneando. Sí, pero no me salió nada. Uy, una torreta había acá. Pues si yo lo dije. También lo digo el film, mon. Cuidado que hay un otro reto, banda. Pero no, aquí ya no hay nada, güey. Casi piso una mina. Hay que unir por acá, banda. ¿Y el Phil? En la nave. Sí se puede, pero tiene ni idea. Amigo Phil, esta es cambio. Acá está la exit. Me la acaban de... Hay dos. Por suerte cojiste la que eres. ¿Y si es solamente una de petun? Pendejo, habían dos puertas. No, pero eran dos puertas, güey. Da igual, no existe falsa acá. No, el pedo era si agarramos la falsa, güey. No existe. Perdón, no te escuché. ¿Qué ha pasado? No existe salida falsa. Ya, ya, ya. ¿Pero cómo es que no la que se vuelve una boca? Eso es un mod. Ahí hay un panel de dos. Cuidado. Eso es. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el panel? ¿Cuánto vale el panel? No me entiendo. ¿Dónde está la banda? No sé. ¿A la izquierda capaz? No sé. ¿Derecha? 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 No. ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Puta madre! ¿Qué coño? ¿Fiel? ¿Dónde está la nave, güey? ¿Fiel? ¿Dónde están? Se nos perdió el E-P-T-1 Si Perfecto, perfecto Hay gigantes, para que se nos tire banda Si, no dimos cuenta, le escuchamos Se nos perdió el E-P-T-1 Dimos la vuelta Si, era un penal Maricas, se van y me dejan No, no, esperes Creo que es lo principal No, ni eso, wey Estamos perdidos En el monte No, esperes que no se nos dan solo la nave, wey No haga eso No, 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 no ¿Qué era eso? No, no, solo��에 Creo que se habló ¿Qué hizo eso, Madre? Si, era una chingadera Creo que estamos cerca, acá está el hueco, enorme Duerme Ese no hace nada si no le molestamos ¿A quién? Al... ...que está gritando Ese tiene buena vista así que da igual si hacemos ruido Ahí está la nave ¡Ahhh! 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 ¡Coño de la madre! Todo estaba tan oscuro que no vi a donde estaba la puerta ¡Ahhh! ¡Usted sigue en derecho! ¡Epeton se murió! ¡Ay! ¿Cómo no sé cómo llegué ni de palo? ¡Me pegó el bicho ese de mierda! ¡Ed! ¿Qué es lo que das tú? ¡El giaber ya llegó! ¿Se va solo? ¡Ah no! ¡No me finges! ¡No! ¡Corre! ¡Qué falso es eso! ¡Se lo aplico el fin! ¡Yo no fui! ¡Fue el automático! ¡No! ¡Yo vi que pita esto! ¡Se lo llevo el automático! ¡Llegó las dosis! ¡Se peló la nave! ¡No! ¡No se veía nada! ¡No! No se veía nada Yo tampoco veía nada wey Si estaba el gigante ahí estaba la nave Pues yo estaba cerrando la nave a cada ratito porque pinche carro El gigante no te hace nada no puede entrar acá Pidete dos normales y dos walkies ¡No mames! ¡Nos está yendo para el perro wey! ¡Nos tenemos que coger en la que sigue! ¡Nos van a coger en la que sigue! ¿Habían más cosas wey? ¡No mijo! ¡Pues tenías el puntero de láser! ¿Y eso qué? Ya pedí, ya pedí El puntero de láser te permite, ¿cómo se llama? Entretener al gigante No, sí, me dejó Me dejó a mi suerte Ah, pues yo qué sé Bueno, yo sabía Lo esperaba de LED pero no de ti Lo esperaba de LED pero no de ti ¡Ehh! ¡Ehh! Ya Hola, yo llegué Entonces me quedo de nuevo para dar los callouts ¿Pero si pidieron la pendejada? ¿Eh? Si, si pedí Si pedí Dos walkies y dos linternas Perfecto Tenemos 150 De 300 Nos faltan Nos faltan 200 o aca Cabe para acá Nos faltan 210 o aca oa aquí está Hola amigo, camión y nada por acá nada y por acá uy, acabo de poner un bicho estoy rodando creo que sí un bicho está cerca hola acá estoy no, vamos a tener dos giros para algún lado ¿quién murió? eso no te va a dar una llave ¿alguien murió? eso no, güey eso no no sé ¿qué fue eso? cambio oh, acá está para motor 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 ah, es un micrófono que se escucha hola no, nadie sale sola ¿con quién estoy yo? conmigo uy, una mina cuida petula concha de puta de tu hermana había una mina hijo de puta te dije te dije te dije te dije que hay una mina va petula en la pizza hijo de puta no digas nada de petula que se dé cuenta no se quebró no se que los mató es una mina ni siquiera la escuché una qué le dije a petula hay una mina va y la pisa el hijo de puta yo ni la escuché pero ya me quedas ten cuidado ten cuidado ahí enfrente tienes un bicho va por ti bueno ya se va parece que es el cucaracha no sé porque se va moviendo como que para adelante para atrás como que contigo y luego se regresa vete derecho no para ahí no o sea córrele hijo cóyere cóyere no sé para dónde estaba tu salida de la chile porque te miento te flasheaste vos solo no ¿cómo se llama? este me flasheé con la botella es que la botella yo creo que la debes de soltar después está medio raro güey está medio raro porque la la pinche la flashbang si la vientas pues traite eso por mientras toca clic derecho cuate clic derecho no abrilo dentro de la nave clic derecho corre corre hijo hijos de perra hijos de perra eh que no mami no se mamaron iba 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 a ir por más cosas pero pinche nada se iba a pelar no pinche y el pendejo que votó es un pendejo par de estúpido no hay pruebas Vamos a perder por su perra culpa No, si ya perdimos Nos falta un... No, si nos... No, ya mamamos No, pues a ver mínimo el intento, hijo No, güey Ya mejor vamos a que nos den cuello No, es que se va a la puta madre Ustedes dos, hijos de la verga Ya, vamos a salvar, Loran Ya me encabroné Ay, la activamos juntis Fue que no fue tú, ya que no somos igual de imbéciles Pero tres cabrones, esos dos cabrones Si, no, pedos de imbéciles La escuerna de la guerra, pero te lo juro que yo nunca escuché que dijiste mina Te lo juro, te lo juro que nunca escuché que dieron mina Y que hay una mina Pero yo sé que vamos a hacer hoy Lo raro es que nunca la escuché tampoco Es que no se escuchaba, estaba justo apagada Ah, es que suena... Es que no tengo algo Güero Ahí voy, ahí voy el otro imbécil Quítate la verga Quítate la verga Quítate la verga Chupa, chupa, hijos de la gran puta Con eso vas a irte agraron una porno raga ¿Estamos en el espacio? Sí No me dejes a seleccionar la luna para la compañía ¿Qué te dicen? Me dice, ocurrió un error No hay que especificar el land ship No, 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 no Porque eso es para ir al planeta Oh Pues ni idea Ah, igual ya mamamos Ahí me dejo ¿Qué pasa? Sí, ahí lo dejo Pero no será que eso lo tiene que ser el host No, yo... No Tiene que poner moons y luego com y luego con Te dijo pendejo, filé ¿Qué puedes? ¿Nomás teníamos eso, güey? Ey Charly, qué deprimente, güey Hola ¿Y Phil? ¿Se mató? No soy Amigo Phil Phil Phil, de morirte, güey Sí Nah, hasta qué vaso, güey ¿Y qué es esto, aquí? Nada, aquí hay nada más hay un dato No, después hay un parkour por ahí para hacer, pero no acuerdo Zafo, güey, este juego está bien culero para hacer parkour Ya, ya me morí yo Yo me suicidé Me suicidé Alguien se tiró ahí ¿Qué se aventó, güey? El efecto ¿Dónde está el gamer, güey? ¿Qué sabe, güey? ¿Acá? ¿Te preguntas? ¿Abajo? Sí Y no sé Y no puedo salir acá ¿Por qué? Bueno, los espero en Valo Bueno, sí Ah, no, hay una debajo del tupper Hay una pomarola Una pomarola, la cosa Bueno, aquí es que tienes que liberar toda tu ira, Phil Ándale, aquí liberé todo Hasta que ahora se quedan ustedes Hasta que Yo sí Yo sí Yo sí